Dios les bendiga hermano, estamos contentos, agradecidos con el Señor, con buena tarde más que lo ofrece y lo regala de estar en la casa de Dios hermano, sabemos que Dios es grande y maravilloso que lo tiene en este lugar para adorar, exaltar y glorificar hermano, desde la mañana estamos aquí y no lo cansamos porque cuando Cristo está en uno hermano, uno en este día lo siente cortito y uno se siente feliz en la casa del Señor hermano, yo le digo a Dios que hace el Padre porque eso lo hace el Señor hermano, no lo hace el mundo porque uno quiere sino porque Dios, la gracia de Dios siempre hermano, está sobre de su pueblo y le doy la gloria a Él porque Él es un merecedor de toda honra, gloria y alabanza hermano, que bonito es estar todos unidos, que todos tengamos el mismo pensamiento y concentrarlos para adorar y alabar al Dios de Dios porque sólo hay un hermano y no me mire a mí ni mire a ese hermano y a ese hermano sino al Cristo de la gloria, porque para el Cristo de la gloria estamos nosotros aquí para exaltarme a Él hermano y ahora yo sentí algo tan bello, tan maravilloso hermano, que eso es inexplicable gloria Dios mío, siendo tan indigna Padre, Él es tan bello y tan bueno que lo hace sentir cosas bellas a uno hermano, y eso lo hace el Señor hermano y vamos a cantar una alabanza hermano, que todos juntos unidos, con el amor del hermano, juntos hermano y ponga sobre sus pies y canté por el Señor hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, bendito y alabado en su nombre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, mi alma te alabia y te bendice Señor, yo vivo en la tierra sin riqueza alguna, ningún fin con tesoro es tener a mi Dios, palacio no tengo dinero ni pene, solo la esperanza de un lugar mejor, del sol vas allá, yo dejo un hogar, del sol vas allá, y iré a morar, y sin nada tengo, y sin alabando, yo sé que estaremos del sol vas allá, y el tiempo que vivas, si quieres al mundo, no puedes igualar, pero el sol vas allá, porque aquí vivirá, allá son mil años, un tropel que estaremos del sol vas allá, del sol vas allá, y sin nada tengo, que no tengo ganas, del sol vas allá, Mi vida moral, mi vida es morada, mi vida te amando, de que estaremos de lo más allá. Mi pobre y el rico, que mi congreso, que en esta magia es lo más allá. En Dios no hay raza, ni un minuto, no nos estaremos de lo más allá. En Dios no hay raza, ni un minuto, no nos estaremos de lo más allá. En Dios no hay raza, ni un minuto, no nos estaremos de lo más allá, de que estaremos de lo más allá. Porque el Señor, hermano, Él es precioso y maravilloso para todos nosotros. Amén, sigámoslo gozando, que Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.